Música Mi nombre es Juan Goveque, coordinador del Juego Infantil de Atlético Rafaela Estamos participando acá al torneo de Uñó, muy agradecido por la invitación Y la verdad que estamos muy conformes por el recibimiento y por la calidad del torneo Este es nuestro tercer año ya Uno no es de mirar los detalles, yo digo que año tras año van mejorando en todo Va creciendo evaluativamente el torneo e inclusive hasta de calidad de juego Veo que este año hay un mejor nivel como para que a los chicos les sirva también en la parte futbolística En nuestro caso lo tomamos como un torneo serio Que nos sirve como para ir evaluando a los chicos, para ir formándolo a la alta competencia Que nuestra institución trabaja ya con categorías de AFA Entonces a nosotros nos sirve muchísimo esta calidad de torneo Música Lucas Molina, entrenador de Deporteña Estación Cultural y Deportivo Es la segunda vez que venimos Este año trajimos dos categorías más El año pasado venimos con dos, este año venimos con cuatro Así que contentos, nos gustó la primera experiencia así que volvimos a repetir Me parece excelente como lo está haciendo este año Los dos años no tengo nada que decir, puntuales, todo bien organizado Una experiencia muy linda para ellos y para nosotros también Acostumbrado a nuestra liga que siempre juegas con el mismo equipo Siempre te esfuerzas con la misma persona, acá es muy distinto Otra calidad, otra medida Nos gusta, nos preparamos para todos estos torneos Una muy buena experiencia, más para los chicos que crecen Crecen con cada partido que juegan acá No hay frustraciones acá Si se pierde, la próxima hay que mejorar y no hay mucho más Que el treino de semana, acá es solamente venir y demostrar lo que hacemos en la semana Me llamo Cristian Ferreira del Club Patronato de Paraná Muy bueno, muy bueno el predio, la organización impecable Hasta ahora se ha cumplido con todo lo previsto Los horarios van bien, así que muy contentos Los guías y el clima han acompañado, así que estamos felices Nosotros la primera vez, si han venido otras categorías de patronato En particular la 2019, la primera vez que venimos Es una experiencia inolvidable para ellos Quizás ya están acostumbrados, hace varios años que vienen compitiendo Pero aún así toda experiencia nueva para ellos es formidable Creo que son cosas que no se van a olvidar más Este tipo de competencias Lo mejor que he visto en este torneo es la organización Tenemos la suerte de salir bastante a muchos torneos Y este en particular se ha destacado por eso Por cumplir con los horarios, por la organización La verdad es impecable Mi nombre es Rodrigo, soy técnico del club Atlético Lanús de Buenos Aires Nosotros ya hemos venido los tres años a competir Esta es la primera vez que me toca viajar La verdad estamos muy contentos Nos hacen sentir muy cómodos El nivel realmente es muy competitivo Y bueno, estamos para que sobre todas las cosas los chicos la pasen bien Y puedan disfrutar un momento junto a otros equipos Y que puedan competir y desarrollar este deporte Hoy en esta sociedad donde es tan competitiva y tan exitista En donde si ganás sos Messi Y donde si perdés capaz empiezan los reproches La idea de estas edades es que compitan Es que empiecen a sociabilizarse A que empiecen a ser un grupo unido Y bueno, y que después el día de mañana si tiene que competir seriamente lo haga Pero hoy la prioridad es que aprendan día a día Nosotros le explicamos que nosotros venimos a jugar un mundialito Le explicamos el tema de Diego Lo que pasó, que fue jugador de nuestro club, de nuestra institución Y que bueno, y que en homenaje a él Nosotros nos sentimos obligados también a participar En esta unión del mundialito de TKM Hola, mi nombre es Sebastián Soy de la escuelita de Amarty Ya participamos el año pasado con la categoría 2009 La categoría más chiquita del torneo Nosotros somos bien espuelita No participamos en torneos competitivos Es el único que participamos en esta unión Con una amistad con el coordinador de acá del club Y bueno, este año decidí volver a participar Nuevamente con la categoría más chiquita Y la cantidad de gente se nota Que el torneo va creciendo La cantidad de equipos El nivel de los equipos es mucho mayor Sobre todo en categoría más grande En categoría 2009, como digo yo Nosotros somos todos indios, lo bastante parejo Salvo los que ya compiten Que esos marcan alguna diferencia Pero después el resto, lo bastante parejo En las categorías más grandes vi que Más competencia, demasiada Nuestro objetivo antes de venir Sabía que veníamos a jugar cuatro partidas Si teníamos suerte y pasábamos y jugábamos uno más Mejor El trato que yo tengo para ellos Y que ellos saben a lo que venimos Es a jugar y a divertir Si nosotros tomamos la competencia Hace un chico de ocho años Que tiene que competir y ganar Estamos todos los que Estamos de Reconquita Haciendo la fútbol Tobías Estamos acá a participar En el torneo de Unión de Santa Fe La verdad la estamos pasando muy bien Gracias a la gente de Unión El año pasado no pudimos Y bueno, este año hicimos todo lo posible Para poder venir Sí, somos casi seis personas Así que trajimos tres, dos mil y nueve Y estamos participando El año pasado no pudimos Este año venimos con mucha gana Felicitarlo al club Porque es la atención Y el torneo espectacular Así que Mi nombre es Roberto Daniel Madueri Técnico hace cuatro años Primero la atención Eso me La atención de la gente de Unión Impresionante Muy buena atención Se preocupan Nos llaman Los micro Todo La verdad que es muy bueno La atención a los chicos Donde hoy nos hospedaron Un lujo Vivo de esto hace 37 años Sí, pero La atención Y donde estamos viviendo Estos tres días Impresionantes Felicitaciones Primero Que se diviertan Y sabemos que Boca Te exige la camiseta Que también En la edad de la formación Tienen que ganar Sí, esa es la idea De Ramón Madoni Y de Claudio Vivas Y bueno De José Maleo Que son los coordinadores míos Entonces bueno Los chicos día a día Sabemos que a veces Se te presentan En estos partidos Y que 15 minutos A veces no puede desarrollar Lo que Boca pretende Edgardo Da Silva Club Nacional de Fútbol Digo, ellos están aprendiendo ¿No? Pero también No nos mentimos Digo, que queremos ganar Siempre Los torneos Los queremos ganar Digo Porque es mentira Digo, que Solo enseñar Y no queremos ganar Eso es mentira Para mí Digo, pero bueno Siempre enseñando Digo, siempre Bueno, ante la derrota Saludar Todo cosas Que ellos tienen que aprender ¿No? Y siempre es Siempre decimos ¿No? En el fútbol infantil La pasión Los temas padres Se ponen de atrás Y claro El niño Se apaga El niño Le empezás a gritar Y el técnico Le da una indicación Y el padre de afuera Le da otra Y bueno Y al final después No terminan disfrutando ¿No? Lo más lindo también Que disfrutan Sinceramente Siempre Acá en Unión Nos han tratado Impecables Y siempre tratan De buscarnos Las soluciones En algo Que no esté Ellos tratan De buscar la solución La verdad es que Decir que fue exitoso Yo creo que me quedó corto Porque organizar Un evento Como esto Dividido En dos En la parte del estadio En la parte de la tateñita Realmente es Muy Valorable Hay muchas personas Que han trabajado Hemos duplicado el esfuerzo Han duplicado el esfuerzo Mejor dicho Porque Tenemos gente Que ha colaborado Muy muy fuerte Y han hecho Una apuesta muy fuerte Y creemos que Esta apuesta La podemos No duplicar Pero agregar A algunas otras Categorías más Así que Bueno Trabajaremos Todo en conjunto Y creo que esto Merita Un éxito Bastante importante Para la escuela De fútbol Y para la unión En sí Siempre Hay algo Que falta Siempre hay algo Por corregir Siempre Tenemos algunas Cositas Falencias Cosas que Fallan No porque uno No pone la voluntad No pone la La demencia O la fuerza Para que esto se realice Simplemente Que A veces Somos pocos Y bueno Hay que pensar Muchas cosas Hay que Priorizar El tema De seguridad Los chicos Para nosotros Es muy importante Y realmente No queremos Que fallar En ello En el tema De seguridad Sobre todo Yo siempre digo Que la escuela Es uno De los pilares Fundamentales Ojalá Nosotros Podamos ver Es mi ilusión Poder ver Chicos de la escuela De fútbol En el torneo Jugando A niveles Profesionales O que lleguen Directamente A lugares Importantes No a clubes Nacionales Importantes Unión Y a otros clubes De Buenos Aires Y también Que sea internacional Obviamente Es una responsabilidad Que nos Es bastante Duro En llevarlo Pero bueno Uno hace el esfuerzo Y el sacrificio Justamente por eso Por el nombre De violencia De violencia No a clubes Que se hagan Experse No a clubes No a clubes No a clubes Gracias por ver el video.